¡Suscríbete! Adiós, baby Vegeta El día de hoy Vamos a ver el evento de Vamos a hablar del Cell Vamos a hablar del Cell, primera forma LR Hablar de qué consiste el evento Qué equipos les recomendamos para hacerlo Y en Hidden Potential Qué necesitas Bueno, qué recomendamos Sí, bueno Para empezar, bueno El evento no puedes tener Continuous O sea, no puedes Usar una piedra para continuar el evento Si pierdes, pierdes Ya chingas un mal Correcto Y solamente puedes llevar personajes Free to play O sea, personajes que tú hayas sacado En otros eventos Dentro del juego Y no que hayas ido por Somo Exactamente Y uno solo de Somo Ventaja Tenemos bastantes personajes Intel Sí Bastantes Sí, sí, sí De hecho, ahorita hablamos Yo me equipo Tú, tú, tú equipo Y vemos qué show Tenemos tres niveles ¿No? El primer nivel Es vas contra uno Contra Cell Contra Cell, primera forma Solamente una vez El segundo nivel Vas contra Cell, primera forma Dos veces Y el tercer nivel Tres veces Vas contra Cell, primera forma Tres veces Así es Y bueno, básicamente Lo que van a ir haciendo Es sacando una copia De un Cell El primer evento El primer stage Diez de diez Si quieren Y con sus cuatro caminos Ya si quieren hacer Después les hablaremos De la opción dos Sin guys Pero La cuestión es En el primer stage Les van a dar A Cell ¿No? La carta de Cell De ahí Van a tener que sacar Cell A menos que quieran usar Kais No les recomendamos Hacer eso Les abren camino Entonces van a necesitar Un total de quince cells Correcto Sí, quince cells Exacto Más Si quieren Sin guys Simplemente para hacerlo Free to play Literalmente Una segunda copia Con diez de diez Así es De super ataque Y bueno En el segundo stage Ajá Necesitamos quince medallas Quince medallas Si quieren hacer Free to play Treinta medallas Y en el caso Del tercer stage Setecientos setenta y siete Medallas Correcto Es una chinga Muchachos Pero si lo quieren hacer Free to play Serían Mil quinientos Cuarenta y cuatro Medallas Entonces Ay que rápido Hiciste la cuenta No mames Es filósofo Chavos Mames Pura pura Aristóteles A la verga Este Ya no Ya lo sabió Ni Platón Hace mucho Pero Una de las cosas Que si Les recomendamos Y por eso Queremos hablar De este evento Es que Háganlo Si o si Ahorita Ahorita que están Porque Vale la mitad De estamina Esta diario El evento Y Digo ahorita Es como un buen Momento Ya después Se pueden esperar A la campaña Legendaria Que va a salir Yo creo que En año y medio Este Para Para que tengan Ventaja De Es que sigue el juego Si 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 Esa es otra Obviamente Para que Para que Tengan el Boost De sus personajes Y puedan hacer doble Y literalmente Saquen 80 medallas En una tirada Pero Eso no va a pasar Entonces Vayanlo haciendo ahorita Que está siempre El stage Y Pese a que van a ir Poco a poco No hay nada Que hacer Va a estar febrero El stage No mal recuerdo 2 de febrero Y aparte no hay nada Que hacer Háganlo Háganlo Ya bueno Diario Para hacer mis quests Hagan todo este desmadre Y ya De hecho Y este personaje Este Cell Es líder De categoría De artificial Lifeforms Así es De 100% Cosa que es bastante buena Porque hay solo Dos líderes Que es Baby Vegeta Baby Vegeta Y este güey Y este güey Ajá Si 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 Entonces Pues yo le recomiendo Que lo saque Y después Cooler De strength Va a ser uno De los líderes Entonces este Bastante Bastante buen Buen líder Y la categoría Es buena Pero todavía No llega Y bueno Vamos a hablar Un poquito Del superataque El superataque Causa Daño colosal El superataque Recupera 15% De vida Si Es como si Se recuerdan Que le chupa La energía A la gente Así es Y le chupa Picor así Y el pinche brazo Se ve Así como pasita Y luego se lo arranca Y le sale El otro brazo Así es Error de Picoro Porque entonces Porque Cell no sabía Que podía recuperarse partes Si Picoro no me hubiera enseñado eso Cell Hubiera dicho No mames Ya no me puedo recuperar Y se muere Correcto Pero el ultraataque En este caso Baja ataque y defensa A diferencia No recupera vida Ok Ahora Yo les recomiendo Ahorita nos dirá Alejandro que les recomienda En el Hidden Potential Ponerle Este Adicional Ok Pensando en tu Superataque normal No en el ultra superataque Porque de esa manera Cualquier cosa Que tengan poca vida Este cabrón va a recuperar 15% Y 15% otra vez Ok Eso es una buena idea Yo Primero quiero ver el pasivo A ver que tal Veo el pasivo Veo el pasivo Ya lo vi ¿Qué dice el pasivo? Ataque y defensa Más 20.000 Puta No ya con eso Ki más 1 Por cada superataque hecho Hasta más 6 De Ki Cuando Ki es 18 o más Ah Había un punto y coma Perdón ¿Punto y coma? Sí Punto y coma Cuando es Ki Cuando el Ki es 18 o más Lo bueno es que se dedica a leer Sí, sí, sí Es que está todo chiquito No se va a leer Todo chiquito Todo grande No Cuando Ki es 18 o más Le hace un ataque Adicional No, no, no No un ataque El ataque le suma 20.000 Ajá Y aparte sí El enemigo Está con el estatus De attack down Ajá Hace un crítico Hace crítico Entonces Está O sea básicamente Lo que quiere Eso sí te conviene El adicional Porque aparte Con cada superataque Va a tener un Ki más Sí Correcto Pero o sea El tema del estado O sea de El estado de Guadalajara Sí Bueno el Jalisco El estado de Jalisco Ciudad de Guadalajara El tema Con que El crítico O sea el garantizado crítico Sea con ataque bajo O ataque menos No ayuda tanto en eventos Que lo restringen Y si llegan a usar esta carta En ese tipo de eventos Es como Mi recomendación Sí es Métanle más adicional También Pero No olviden el crítico O sea Ahí sí Póngale 3 de De Dodge No lo hay No lo hay Adicional y crítico No lo hay Por el amor Por el amor de Dios Muchachos Ustedes ya vieron Los videos Tener Dodge Ayuda Ayuda Ese KO Que él perdió Y yo gané Porque mi Mi vegeta tenía Dodge Muchachos No No Métanle 3 de Dodge A todas sus cartas Y va a ayudar Te van a sorprender Ah no mames Hizo Dodge No Y les va a ayudar O sea A ver Yo le recom 3 6 9 12 12 Sí ya sé 18 18 No 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 Es que estoy pensando Milagro 21 No 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 En cuanto Cuanto adicional Y cuanto Cuanto crítico Le pueden poner Mira te puedo Quieres que te cuente Que le puse yo 5 de entrada crítico Entonces serían 3 Del lado 3 6 9 3 6 9 12 15 Le pueden meter 15 adicional Y 15 adicional 8 crítico 3 Y 11 crítico Yo les recomendaría Él les recomienda 8 y Dodge 8 y 3 3 de Dodge 3 de Dodge 15 8 y 3 de Dodge Aquí lo pueden ver En pantalla muchachos Ahí está 15 8 y 3 de Dodge Si pasan ese Dodge A crítico Estaría poca madre Pero bueno muchachos Pues eso es el CLLR Les recomendamos Muy fuertemente Que lo saquen No solo para Tener una carta Para una cierta categoría O simplemente Por sacar un LR Si no Espera espera Primero Equipos Que equipo te llevaste Justo por eso Justo por eso Para que tengan Más cartas Free to play Para que eventualmente Cuando salgan más eventos De este estilo Tengan más opciones Así es También Mi equipo Consiste En puro LR ¿No? ¿No? Mi equipo Consiste en Goku y Gohan El que tiene Extreme Sim De los Tech Ajá Y como De líder Literalmente Y los demás Son el Goku Budoke Budoten El de broma El que se lea Entra en Goku's Family Pan LR Goku Junior Alguien más Me está faltando Goku Super Saiyan Del LR También gratis Y otro Otro de esos vatos O sea Es básicamente Tech Tienen Los matan Todos en un turno O sea No importa el tipo De rotación Siempre se muere En un turno El wey Yo me llevé Un equipo Intel Completamente Y fue un equipo Pure Saiyans Ok Con Vegeta LR Que es el Que justamente De este mismo No es mala opción De líder Me llevé Al Goku Que viene Este Del planeta Yadorat Este Me llevé Al Broly Que está Pues el Broly Turbo mamado Sí, sí, sí Y el Broly Anterior Sí Porque tengo los dos O sea Los dos los tengo 10 de 10 Entonces me llevé Los dos Broly Eres el único Que hace eso Me llevé A Rabbids Y me llevé A Kair Mamada Ok Ahora Debo decirte En la última Este es el equipo Que había formado En la última Cambié a este Broly Por el Vegeta Que estaba haciendo Para subirle 20 20 al otro Vegeta Que terminé Ya no haciéndolo Porque me dio mucha hueva La segunda parte De Vegeta Ese wey El todo cansado El de después De todo cansado Que está así Ah Paradito Que ya tiene 120 Todos son Intel Entonces Y aparte Pure Saiyans Y de De Pues de amigo También un Vegeta Intel ¿No? Ok Pues bueno Entonces todos son Intel Tienes ventaja En todo el tiempo O pueden hacer Su cosa rara Y de Goose Family Es más rápido O sea Es más rápido Me imagino Tiene mejor el link Pero bueno Pure Saiyans ¿No? Hasta me llevo Una agilidad No sé Bueno Pues esperamos Que les haya gustado Este video Muchachos Si les ha gustado Denle like Comenten Suscríbanse Y compartan Y como siempre Muchachos Ahorren piedras Adiós Adiós